Lo que tienen en cuenta es el factor de ocupación, la cantidad de gente que puede estar en los lugares para comer, el caso de que no puede haber gente parada, no puede haber gente en la barra, el factor de ocupación debe ser el 50% de lo que tienen fijado normalmente y no menos de una persona cada 2 metros y medio, o sea, 4 personas en 10 metros cuadrados, no puede haber más de 4 personas por mesa, no hay uso de mantel, ni uso de servilletas, la vajilla debe colocarse en el momento de la atención de la persona. En realidad la intención es trabajar, en este caso sí, con los restaurantes, entendiendo que es una actividad que va a iniciar y que de a poco se pueda llevar adelante sin poner en riesgo las actividades y que la gente vaya porque tenga confianza en estar en ese lugar. ¿Qué le preocupa más a las autoridades en este caso? Digo, las cervecerías son un punto donde muchos jóvenes se acercan. Exacto, bueno, las cervecerías son un lugar particular, por las primeras charlas que tuvimos, la idea es basar toda la actividad en la gastronomía más que en la cervecería, limitar también el horario de cierre para que no se transforme eso en una actividad nocturna, digamos, en donde se pueda inclusive aumentar el consumo de alcohol, sabemos que el alcohol en sí genera desinhibición y la desinhibición genera que uno pierda los elementos de protección personal, ¿no? Digamos, ahí el barbijo desaparece, desaparece el distanciamiento y se maneja otro tipo de relación interpersonal en el cual la persona pierde esa posibilidad de controlarse y eso puede generar contagios. Por eso es que vamos a trabajar particularmente con ese sector. ¿Es decir que había un consumo máximo de alcohol, digo, por lugar? Es una posibilidad, digamos, limitar el consumo de alcohol, tendiendo a que también esto puede generar el exceso de alcohol, problemas en el tránsito y hoy los controles de alcoholemia de alguna manera están limitados porque el sistema para medir la alcoholimetría es un sistema de expiración, es epilométrico y todavía no está bien aclarado si no puede ser un mecanismo de contagio, digamos, también de la enfermedad. Por lo tanto, lo que queremos hacer es restringir de alguna manera la ingesta de alcohol.